Estamos con el alcalde Bernardo Vásquez de la comuna de Pelarco en el quinto campeonato infantil de fútbol que se realiza acá en la comuna de Molina. Alcalde, ¿cómo está? Muy bien, muy contento. Un lugar muy lindo como es este estadio de Molina, lleno completamente, una capacidad completa. Y la verdad que también muy contento con la representación que tiene la comuna de Pelarco a través de la escuela Futuro. No solamente con los jugadores, sino que la gran cantidad de papás que viene acompañando a sus hijos en este campeonato que dura alrededor de 5 o 6 días. Y esperamos que Pelarco tenga una muy buena representación a través de estos niños que están con el corazón pelarquino representando acá en la comuna de Pelarco, en la comuna de Molina y también en Rauco el día domingo. Pudimos conversar con el monitor del equipo organizador de este campeonato, que nos manifestaba que estaba muy contento por la participación primera vez del equipo de Pelarco. Así es, y eso básicamente habla de la muy buena organización que tiene esta escuela de fútbol a través de su dirigente, a través de sus apoderados. Básicamente son ellos los que han logrado que efectivamente esta escuela esté participando en este campeonato. Así que muy contento por eso y esperamos que efectivamente les vaya muy, pero muy bien en este campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!